Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Para que nos platiques un poquito, gana la producción Cisar de Nanosatélites, que es el segundo lugar en la Cuarta Muestra Nacional de Imágenes Científicas México 2019. Antes que nada, muchísimas felicidades. Y para que nos platiques un poquito y a todo el auditorio de qué trata este segundo lugar. Es un proyecto que hicimos en conjunto con Rocío Ortiz, que es la conductora y productora de Conciencia, de aquí también del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Y estuvimos revisando varios temas que nos interesaban. Entre ellos había otros como de biotecnología y así. Entonces nos dimos cuenta que este de nanosatélites a nivel visual era muy interesante, que había varios investigadores de la UAS trabajando. Entonces decidimos que íbamos a hacer un proyecto sobre nanosatélites y atendiendo esta convocatoria que se hace a nivel nacional. Platíquenos un poquito precisamente para mucha gente que no sabe qué son los nanosatélites. Pues es un sistema de comunicación que se hace en el ámbito del espacio. O sea, es comunicación entre el espacio y la tierra. En pocas palabras. ¿Cómo fue trabajar para realizar este trabajo, este documental? Pues la verdad bien interesante porque unimos conocimiento de diferentes áreas. En esta parte donde Rocío es como la periodista de ciencia en el sistema y nosotros como grupo de producción del canal decidimos cómo íbamos a ir contando la historia. Creo que lo importante de un documental o de cualquier cosa que se quiera narrar es cómo se va a narrar. Entonces nosotros estuvimos decidiendo cómo, cómo iba a ser la iluminación, cómo iban a ser las tomas, qué queríamos mostrar. Y pues creo que lo más importante es que sea sencillo, que sea un lenguaje sencillo para la gente porque la ciencia es, pues muchos tecnicismos, ¿no? Así es. ¿Ya imaginaban que estarían dentro de los primeros lugares? La verdad es que cuando terminamos el corto documental, lo proyectamos al crew, al equipo de trabajo y estuvimos satisfechos. Entonces creo que nunca se espera, creo que nunca quieres perder, pero tampoco es como que pensábamos, ah, vamos a ganar. Pensábamos que es un trabajo digno de competir y entonces pues la noticia se dio y estamos muy contentos. ¿Qué tanto esperaban de este trabajo? Precisamente ya lo dijiste tú, unieron pues muchos conocimientos y se esperaron muchas cosas. ¿Qué tanto les pareció este trabajo? Pues la verdad creo que fue interesante la forma en cómo se realizó. Siempre hay como un concepto de cómo fotografiarlo, de cómo va a sonar la música, incluso hasta de cómo se van a poner las plecas, los textos, ¿no? Creo que fue simple hacerlo en el sentido como de producción, de decidir un concepto porque nosotros creo que ya luego tenemos un estilo muy definido y a partir de lo que nosotros queremos contar es cómo se decide contar la historia y además porque es nuevo para nosotros contar un contenido de ciencia. ¿Cómo sintieron este trabajo? ¿Cómo fue el trabajo precisamente en equipo para llevar a cabo y ganar este segundo lugar? Pues creo que el equipo ya está conformado. Ya hemos trabajado con Recio también en otras producciones, desde radio, desde que yo estaba en radio, pero creo que ya hay un equipo conformado que ha obtenido ciertos reconocimientos y creo que ya está establecido y es lo que hace que podamos contar historias, que podamos hacer una producción, pues, digamos, decente. Y en esta parte como de los reconocimientos y de los premios, y creo que es importante mencionarlo, tenemos que ver otras fronteras más allá de Zacatecas. Primero porque creo que tiene muchos temas para exportar, no solo en ciencia, en general, ¿no? Y también porque creo que los premios, los concursos que se hacen aquí, pues, tienen cierta restricción para los medios públicos, ¿no? Te puedo mencionar que existe un concurso que se hace, que se llama Premio Estatal de Periodismo Cultural y paradójicamente el único medio cultural que existe en Zacatecas no puede participar. Entonces, tener un reconocimiento a nivel nacional creo que también es como un pulso del trabajo que se está realizando. Excelente. Ya por último, la pregunta obligada, ¿cómo se sintieron cuando les dijeron de este segundo lugar? Ah, pues, yo creo que todos muy contentos, muy satisfechos del resultado y del trabajo que se ha hecho. Creo que todo es mejorable, absolutamente todo, pero te digo, un trabajo decente, ¿no? De participar y tan decente que tuvo un segundo lugar. Excelente. Pues, muchísimas felicidades nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y vamos un poquito a ver una parte de este documental. Muy bien. Diseñamos lo que es una tarjeta donde ponemos nosotros los circuitos que se conocen como PCB o tarjeta de circuito impreso por sus siglas en inglés. Y tenemos justamente los microprocesadores que es la parte, digamos, o el cerebro de este, en este caso del nanosatélite o del sistema de comunicaciones. Estas tarjetas son, digamos, un ladrillo más en la construcción de una casa. Y, digamos, la casa que nosotros podemos estar construyendo es justamente el Internet masivo o para todos, ¿verdad? Llegar a las comunidades más remotas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Es justamente a través de estos radios de menor costo, que sean más versátiles, que me permitan utilizar diferentes bandas de frecuencia para poder alcanzar algunos lugares mucho más remotos. La articulación entre ciencia y tecnología nos lleva a replantear el conocimiento como conocimiento aplicado. Y esto tiene implicaciones de largo alcance en todos los ámbitos, en todas las áreas de nuestra vida, de tal suerte que podemos hablar de una tecnocultura, una cibercultura. La base tecnológica y científica replantea por completo nuestra cultura, desde el momento en que los dispositivos electrónicos, incluso este que no es tan reciente, se convierten en parte de nuestras vidas, son una extensión más de nuestra subjetividad, es una prótesis de nuestra subjetividad. Las tecnociencias contemporáneas conllevan una nueva producción de subjetividad, una nueva forma de socialización.